Entonces, el cuento, el monstruo del placar El monstruo del placar El monstruo del placar Está lindo el cuento Sí, los hemos escuchado varias veces Está lindo Bueno, en la voz de su autora, Tiesiana Bueno, la viñeta de Delford Santos Soto Ahí está Bueno, espero que salga bien Bueno, si no lo tengo acá, Ricardo, acuérdese A ver Porque hemos cometido ¿Subió el audio, Ricardo? Sí, sí, por eso es demorado Bueno, Ricardo, estamos igual No, no, es esto Esa es la cortina musical Claro Sigue que lo pase de acá El monstruo del placar A Loisa le gusta mucho esconder cosas en su placar Pero a mí me molesta que deje la puerta abierta La luz que entra por la pequeña ventana de la habitación O la gran lámpara que alumbra desde el techo Me hace mal a la vista Siempre me gustó la oscuridad Y además me encanta el placar donde vivo Loisa vuelve muchas cosas aquí Lo abre todo el tiempo En cada momento que ella viene Estoy listo para asustarla A veces pienso que ella lo sabe Porque sale corriendo y escucho como le cuenta a su mamá Mamá, mamá Te juro que veo un monstruo en mi placar Por suerte nunca le creé Pero el problema es cuando vienen las dos Para que Loisa se quede tranquila Siento que muero del miedo Cuando veo a la mamá Si me descubre Y si no se asusta Yo no sé asustar a los adultos Cuando veo que se van Y cierran la puerta Siento un enorme alivio Y me pongo más feliz que nunca Al oír que Loisa Invitará a sus amigas A jugar al cuarto oscuro Ya me imagino como me voy a divertir asustándolas Muy bien Cristiana La viñeta de Don Delfo Santo Soto Viñeta de Laura Soto Loli para los íntimos Viñeta también de Venti Ronchi, ¿no? Sí, viñeta, sí, mamá Viñeta Mamá, vale Y bueno, el monstruo de placar Le damos un beso a Eva A Bauti El hijo de Eva Soto A Julián Y bueno, a todos los hijos de Julián Que bueno, son un montón No me acuerdo los nombres ¿Sabe quién la está viendo, no? Sí ¿Quién es? Ah, lo leyó Sí Su hermana A mi hermana no la vi Sí, bueno Están Carlito y Marcela Mirándola Gracias, hermana Andale a la mano el whatsapp A mi hermana Le cito a mi madre Que debe estar, no sé En el cuarto sueño Quinto No, no Están mirando ahí Sí, está mirando ahí Manda saludos Beso a mi madre entonces Manda saludos Adive Eider Bairotti Mi madre Libanesita Ahí está Mi hermana Mi cuñado Carlito Gracias ¿Qué tal? ¿Vio? No, no los había visto Claro Yo leí los Está Libby también Libby Besito a Libby Beatriz Carciofetti Bendecida noche amigo Se están enganchando Un clima hermoso Dice Cariños para todos Le mando un sticker Gracias Libby Gracias Libby Loli está escuchando Adela Buenas noches Ah, Tisi Por su primer audio cuento Muy bien Primero Qué bueno Y que se dé acá Y acá Acá en este espacio Qué bueno La verdad Siempre nos da Lindas caricias Al alma Bueno Hay gente de varios lados Más Nelson Cruz Nos está escuchando Le mandé un saludito Va a estar Nelson Cruz En el New Jersey Es dominicano él En New Jersey Va a estar la semana que viene Nelson A ver qué día les digo Para que Porque tenemos la agenda La agenda Sí Nelson va a estar el jueves 28 Jueves 28 Sí señora De este mes A las 22 horas va a estar Es dominicano Dominicano Perdón Me apuro Me apuro Si no No Despacio Despacio Es dominicano Y vive en New Jersey Y bueno Él se quiso sumar Y le agradecemos A Nelson La verdad que Sí Gracias también Hablando de De la comunidad latina Que nos escucha Un saludo A Rodrigo de la Cruz Que me manda Que lo ven Diferido Repasa algo No todo Porque no No tiene tanto tiempo Pero si agarra y ve Y me olvidé decirte Que había un mensaje De Rodrigo No sé si lo habrás escuchado Lo que pasa Es tanto Tenés paciencia Disculparnos Porque Son muchísimos Con los compañeros Es mucho lo que nos llega Y bueno A veces uno Hoy yo tuve que hacer trámites Y tuve que salir A la clínica Porque me piden Por el trabajo Yo cuido una señora De 81 años Y bueno Tengo que tener un certificado De por qué no voy Por mi salud Soy paciente de riesgo Voy a cumplir 60 años Y bueno Todo ese trámite Que hay que hacerlo Me da miedo Tengo que decir la verdad Me da miedo salir a la calle Así que por más que vaya Con el alcohol Y todo Y subir al colectivo O bien ir a la clínica Y somos dos Estar en la farmacia Tuve que estar en la farmacia Estaba con miedo Uno mira para todos lados No sé para qué Porque el virus no se ve Pero bueno Es el miedo Porque al estar encerrada Y salir Da como ese miedo Y bueno Me encomiendo a Dios Que no infectarme Y tampoco quiere infectar a nadie Así que Claro Por eso bueno Es bueno recordar Pero bueno Esas cosas las tengo que hacer Porque El trabajo Es el trabajo ¿No? A propósito de esto Es bueno recordar De que Bueno Guardarse en casa Quedarse en casa Y salir Cuando Cuando realmente Justifique la salida Y ahora bueno Hoy había que ir Y bueno Y así No, está bien Aparte estamos Un poquito Por eso les quiero decir Que a veces No se puede estar Todo el día Con el celular Contestando Porque es imposible Tenemos Y aparte Aparte Patricia Usted está con la Con la problema de vista Y yo tuve todo el día Mal del estómago La verdad que sí El problema de la vista Que tengo es Desde septiembre del 2019 Es una alergia En los ojos Que realmente Ya no sé qué es Porque no hay gota Que le venga bien A la alergia Así que Tengo que tomar Corticoide O bien Ahora Parece que la vista Sabe que está el programa Y me siento bien Pero bueno Hoy a la mañana Estaba terrible Así que Bueno Tengan paciencia Carlos Carlos Punturiero Marcela y su mamá Desean Buen programa para hoy Manda un saludo Sí Mi mamá Sí Está ahí mirando Yo sé que está mirando La voy a mirar Por la camarita Mi mamá Por favor Porque hace días Que no la veo Por la camarita Mi mamá Mañana qué Sábado Nelson Cruz Ah ya lo dije Sí Mañana Mañana A mi cuñado A mi cuñado Porque si a mi hermano Le anda el celular Está mi cuñado Ajá Bueno A ver Adela Adela Margarita Sala Dice Bueno Con respecto al Cuento de De Tisi El monstruo de Pracar Dice Qué divino Qué divina Ella Y aplaude Selma Pestana Que no Acá no me dice Selma es de Irlanda Ricardo Selma Tesada Es de Irlanda Sí Hoy se sumó Al grupo de Treinta mil Ah de Irlanda De Irlanda Ajá De Irlanda Creo que es de Irlanda Sí Lo leí así al pasar Tipo como usted Bueno Bienvenida Bienvenida A este grupo Se lo he dicho Se lo he dicho Ricardo Está bien Pero bueno Lo decimos acá al aire Podemos arreglar Dice Selma Con respecto a esto Una devolución Selma Dice Que estaba lindo El Cuento Vamos a ver Cómo nos podemos comunicar Selma Buenas noches Está comunicada Claudia Anchil Está vindonos Carlos Boragno El historiador Carlos Boragno Tenemos en agenda Carlos Hablar con los historiadores Acá local Vamos a hacer todo Fin de semana Fin de semana Un cariño Está acá A ver Acá En Mundo del Forte B Carlos Boragno Está la entrevista Está la entrevista Claudia Anchil Sí señor Entrevista también Adela Margarita Sala Adela Margarita Sala Sí señor Con quienes Quienes están comunicando aquí Nilsa Esponda Subrimes seres de luz Gracias Nilsa Gracias Vos también Nilsa Sos un ser de luz hermoso Sinceramente La verdad que Ya te tenemos acá Como a Delford Muy bien Bueno Esther Maternicani También nos desea Buenas noches Un cariño grande Esther Y Loli Soto Laurita Soto Laura Pregunta Y Santi ¿Qué dice? ¿Qué dice él? También escucha También Y Santi Dice que él También escucha Me parece que es No sé No No termina Sí Santi Pelufo Todo estará bien Tranqui Pasará A Santiago Pelufo ¿No querrá decir eso? Ah Ah Sí Santi dice que también Pelufo Ah Tiene que decir algo Claro Está bien Claro Santi Besito Claro Yo dije al abuelo Al abuelo Santi Dije También Tengo Porque el abuelo Santi Se babea con ese nene Joaquín Sí Y bueno Con las nenas también Pero Con ese nene ¿Quién no se puede babear con Joaquín? Digo Y Santi claro Me Ay Tengo un barullo de nombres Tantos nombres Joaquín nació el mismo día Que su bisabuelo Bueno Este El 29 de De agosto De agosto Sí A mí se me empiezan El 29 de mayo Que empezamos a salir nosotros Para salir No, no conocimos No, no Salir no Tuvimos 40 días de amigos ¿Sabe quién manda besos? ¿Se comunicó? ¿Quién manda besos? La Chiverita No señora Cintia Raskoqui Dice Muac ¿Qué tal Cintia? Cintia ¿Qué tal? Una amiga también ¿Qué tal? Bueno Que está conectada Y no sé si hay alguna otra persona más Pero Seguimos con Mi amiga está también Ay sí Juan Carlos Escortio Ay qué lindo Mirá Juan Carlos A ver si me equivoqué O estoy mirando otra cosa yo Están mirando otra cosa No sé Ricardo Porque hay tantos 30 mil ya que Sí No, no Bueno Qué sé yo Qué importa Bueno Por acá son los mismos Siempre están Ellos están Aunque son como el sol todos Aunque no los veamos siempre están Y bueno Algunos repasan el programa También hay algo Y dejan su mensaje Luego de emitido este Porque no siempre todos tenemos tiempo O tenemos problema de Santi Ah Santi Escucha el programa conmigo Mando Un saludo Saludos Claro Y sí Los lisotos Yo les dije Santi Dije algo de Santi Y pelufo Dije Sí, sí Porque me acordé Sí Bueno Pati Bueno Los llamamos Al Santi Escucha el programa conmigo Y sí Claro Y sí Cómo no Claro No agarré Yo la verdad Son tantos nombres Que no distinguí Como por dónde venía la mano Vamos a llamar a Milo ¿Le parece? Lo que quiera usted Sí, sí Y nuevamente pedimos disculpas a Alejandro A Damián A Sergio Matano César Ceja Que bueno La verdad que iban a estar Estaba pautado Pero esto surgió así Así Y bueno Su presentación va a ser opacada Delforzantos Y la verdad que lo sentimos mucho Pero bueno Nos place que sea opacada En el sentido Porque los niños que participen En la literatura ¿Cómo no le vamos a dar lugar a la piñeta de Delforzantos Y a Milo también ¿Eh? No se lo vea con Milo A Milo tiene los cursos No sé qué pasó Estaba muy ocupada Estaba muy ocupada Le dijo Sí, le mandó un mensaje a mi hijo Abril va a querer leer Está muy ocupada No sabe qué leer Mandame algo Está muy ocupada Tiene el libro de María Elena Walsh Que lea de ahí Está bueno eso ¿No? Que dice Está muy ocupada Estaba bailando Dice Estaba bailando Bueno Cantando Chiquitita Yo qué sé Qué barro los niños Las cosas que tienen ¿No? Que están muy ocupadas Ahora mañana seguro que va a querer leer Abuela quiero leer Bueno Yo voy a ver si consigo que mi nieta más grande La segunda de mi nieta más grande Lea Bueno Ricardo Vamos a llamar a Milo Llámese Porque así nos inquieta ¿Vio? Sí Don Milo Sí, igual tranqui Esto es tranqui Para pasar el rato Pero chicos no son Para divertir Divertir Tampoco Tanta cosa ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está trabado el celular? Ay, qué sé yo Ricardo Andan los celulares Entre el anteojo Que andan Andan medio medio A ver Yo de mientras usted habla Vamos a llamar otra vez Cintia Rascosqui está cocinando Hola Milo Hola Milo Me parece que hay un problema ¿No? Ah, capaz que no tiene ¿Me escuchás Milo? Esperá, esperá, esperá Milo Esperá Porque se ve Me parece que voy a llamar Me parece que voy a llamar al teléfono Al celular común Sin que esté el whatsapp Milo Porque no se escucha bien Sí, me parece que voy a ser mejor Sí, me parece que sí Adela Voy a estar llamándote al celular común Sin whatsapp Por el tema de que pareciera como que No hubiera Viste que se va la señal Adela Ah, ya Adela Margarita Solo Sale solo el nombre acá Ya el teléfono está adiestrado Para que salga Adela Margarita Salas Como Nilza responda Como Nilza El de Nilza ya sale solo Y el de Libi también A ver qué dice Milo ¿Usted escucha bien el teléfono o estoy yo a la sorda? No, no Hola Hola Milo ¿Cómo te va Milo? Bien ¿Y vos? Ay, yo acá, mirá Queriendo te escuchar Acá está Ricardo también Hay una audiencia Hola Milo ¿Cómo va Milo? Está bien, que se exprese ¿Eh? Hola Milo ¿Cómo te va? Ahí está Mirá que lindo Mandamos un besito a venir Ricardo, saludá Milo Ah, sí Saludá Ahí está Ahí aparece Ricardo Milo, mirá Hola Milo ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal Milo? ¿Qué tal? Qué lindo Claro Es para él Claro Estamos en la televisión Te queremos Milo La verdad que te queremos mucho Gracias porque estás presente siempre Escuchando ¿Eh? Un cuento de la luna Bueno mi amor Está bien Está bien Milito Te escuchamos Ok Tire la línea Violín Al suelo Al suelo Lo madre Adelante La traje a casa La bajé al suelo Te Tire la noche Y una de arena Si me despelo Será la noche que se rió bueno ahí está ahí está Milo muy bien Milo un aplauso un aplauso de todos acá y bueno agradecerte mañana si querés leer Milo 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 mañana si querés leer me mandás un whatsapp con el celular de la abuela y me decís Patricia quiero leer y bueno y volvés a leer a la noche ¿te parece? dale siempre que vos quieras si vos querés si no lees otro día bueno mi amor ahí está un besito a la abuela chao besito chao gracias gracias mi amor chao besito chao saludalo ahí saluda Milo que lindo él es un ser está bien si quiere quiere si no quiere no quiere es un ser tiernísimo está bien está bien él está en segundo grado claro está practicando muy bien y es un ser tan tierno tan inocente bueno como toda criatura de 6 años 7 cumplió perdón 7 cumplió el 9 de mayo el 9 de mayo cumplió el 7 de mayo el 9 de mayo Gracias.